¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy tenemos novedades que comentar Tanto en la versión global como en la versión japonesa Novedades en forma de update Porque, casualmente, tanto la versión global como la versión japonesa Vamos a tener la madrugada del domingo Un mantenimiento en el cual vamos a cambiar los dos juegos de versión Así que vamos al lío Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama Suscribiros al canal y esas cositas La versión global chavales va a ir a la versión 4.11 Si no me equivoco Me quiere sonar Lo ponía por algún lado Que íbamos a la 4.11 Estaba ya anunciado y demás Y la versión japonesa va a la 4.12 Ya sabéis que nos sacan esa versión Pero que luego en los millones de descargas Estamos exactamente la misma Porque tenemos el mismo contenido Mismos updates, mismas mecánicas nuevas Entonces ya sabéis que lo que vayamos a comentar de la versión japonesa Va a llegar a la versión global Literalmente Antes del aniversario me parecería loco Pero no lo descarto Así que aniversario Justo antes del aniversario O justo después del aniversario Entonces Lo de la versión global chavales Bien Una lástima Una lástima Ya os digo Porque yo al final Quería tirar full estos tickets en multi Pero el Chain Battle Me hizo tirar Todos los tickets Todos Los tickets En single Fue horrible Fue horroroso Fue una experiencia Que no se la recomiendo a nadie Pero bueno A partir de ahora Ya nunca más va a ocurrir Vamos a tener que tirar Las multis De Tickets ¿Vale? Multis de tickets Vamos a tener una conversión Cinco tickets de invocación De personajes SR garantizado De plata Se convertirán En un ticket de invocación Con personaje SR garantizado Y cinco tickets de invocación De torneo de artes marciales De plata Se convertirán En un ticket de invocación De torneo De artes marciales ¿Vale? Esto lo que va a pasar Es que con el mantenimiento Del día 22 Insisto Es la madrugada del domingo No nos pilla No nos pilla Absolutamente Nada Vamos a poder tirar Las multis ¿Vale? La invocación múltiple Usando ticket de invocación De personajes SR garantizado O ticket de invocación De torneo de artes marciales Estará prevista Para estar disponible En el torneo número 45 ¿Vale? El torneo número 45 Pues realmente Es algo que no podemos saber Dónde, cómo y cuándo Va a pasar ¿Vale? Yo Como nos comentaron esto De fecha prevista Para la conversión Mantenimiento en mayo ¿Vale? Pues dije Eso quiere decir Que en mayo hay torneo ¿No? Pero bueno Si no hay torneo ahora Ya sabéis Que casi siempre Antes del aniversario Casi siempre No siempre Suele haber algún torneito Si no Pues en la propia celebración Antes del aniversario La gente en aniversario Dice que hay torneo Pero no El torneo del aniversario De la versión japonesa No fue Porque era torneo De aniversario Sino que era porque Era un torneo Previo al aniversario Que tuvieron que atrasar Por diferentes motivos Y demás ¿Vale? Yo de estos tickets Chavales Para que os hagáis una idea No sé cómo iréis vosotros Pero Tengo tres tickets De SSR Que no se convertirán En absolutamente nada Pero bueno Espero conseguir alguno más Y luego Tenemos por aquí Uno Bueno Dentro de Dentro de todo esto Veremos si hay pérdidas ¿No? Estos tickets de fin de semana No sabemos qué va a pasar Con ellos Ya lo comentamos Que los Supreme tickets De fin de semana Whatever the name Es de todo eso Los cambiaron No sé No sé qué va a pasar Con todo eso ¿Vale? Literalmente No tengo Ni la menor idea Así que Vamos a pasar A la info De La versión Japonesa Gente Porque ni más ni menos Lo que nos comentan Primeros cambios En los Streams Z-Awaken El auto Se queda marcado Entre Stage Y Stage ¿Vale? He abierto esto Para ver si nos comentan Alguna cosa más Para traducirlo Y demás Pero Diría de que no La versión 5.12 Llega pronto Introduciendo Algunos contenidos Bueno Aquí no para Introducir algunos contenidos Antes de que llegue El propio update ¿Vale? Extreme Z-Battle Improvements ¿Vale? Mejoras en el Extreme Z-Battle Cuando Nos enfrentamos Un Extreme Z-Battle El previo El previo Automode La configuración Previa Del Automode Se quedará Se mantendrá ¿Vale? Entre Stage Y Stage Es decir Gente Ejemplo ¿Vale? Ejemplo Ejemplo Vamos a hacerlo En alguna que me la pueda pasar fácil No quiero aquí Ponerme Ponerme en modo loco Por ejemplo Creo que Creo que este Era bastante fácil ¿No? Creo Ahora literalmente No lo es ¿No? Sí Creo que sí Tengo el feeling Si nosotros Estamos en el Bojack En el Eza De Bojack Perdón Y hacemos Las intros Las intros Espero que no haya Muchos personajes Ponerme Dale Que sí Que sí Ahora os lo digo Gente Que esto Lo siento mucho Lo siento mucho Les voy a quitar Las intros ¿Vale? Quito las intros Claro La idea es Lo voy a jugar Las dos Así que me quiero pasar esto Si nosotros Por ejemplo Hacemos Literalmente Tal que esto Amichis ¿Vale? Pap Pap Esto lo que quiere decir Es eso ¿No? Si hacemos esto ¿Vale? Automático Puro ¿Veis que está marcado abajo? Lucha automática Si completamos la stage En la siguiente En la siguiente stage Se va a quedar El automático Marcado ¿Vale? Eso está Chetao Eso está chetao Gente Está chetaísimo Está chetao No en verdad Esto tío Madre Vaya castañado Esto al final Pues eso Era yo creo que necesario Era muy necesario Todo esto Y nada Que se mantenga Pues es una triunfada Sin más En plan No podemos decir Nada más Ahora cada vez Que pasa esto Tenemos que entrar Volverle a dar Ahora solamente falta Que pasen las stage Solas ¿Vale? Eso sería Modo dios Eso sería Espectacular No creo que vaya a pasar No creo que vaya a pasar Pero Ojalá que pase Ojalá Que pase ¿No? En plan De que estamos jugando esto Y en vez de Literalmente Estar ahí Cargando Tal 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 Que lleguemos aquí Le demos al ok Y tal Stage 12 O sea Literalmente Que lo pille Completamente solo Y luego aquí Pues ahora vais a ver No tenemos El automático marcado ¿Vale? Últimamente No está marcado Porque así es como funciona ¿Vale? Así es como funciona Así es como Ellos quisieron que funcionase Este juego Eso es lo que hay ¿No? Un poquito gente Es lo que hay Bueno Eso nos comentan ¿No? Que el previo automóvel Se va a quedar configurado Ya para siempre Tal 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 ¿Vale? Por favor Tal Bueno Las fechas No hay nada más No nos comentan Literalmente Nada más ¿Vale? Eso es lo que nos trae Eso es lo que nos dicen En el update Del propio juego ¿Vale? Obviamente va a venir Con más cosas La aplicación No va a estar Nueve horas En mantenimiento Solamente para que El automático Pase de una stage A otra Sino que obviamente Meterá más cosas Pero estas son Las pequeñas cositas Que nos enseñan Así de primeras En la versión global Realmente No me acuerdo Bien, bien, bien Qué es Lo que Lo que realmente Debería de De llegar Como tal Porque esta versión Al final es lo que tiene La versión japonesa Pero ya nos lo han adelantado Algunas cosas Otras cosas no No sé Ya sabéis Ya sabéis Cómo Es esta vaina Así que Así que Sin más Poco más a comentar Por aquí El tema del automático De verdad Esto lo tendremos Insisto gente Para antes de los millones De descargas ¿Vale? Sé que suena muy lejos Millones de descargas Pero no es tan lejos Ya estamos Casi en junio ¿Vale gente? Ya estamos Casi en junio No sé por qué me están dando misiones Pero yo gente Agradecido Así que sin más chavales Espero eso Que os haya gustado el videito No os olvidéis De dejar ahí un pedazo De lacto flama Y gente Nos vemos en la siguiente Chao Chao Bye